¡Hey! Bienvenidos ahí, ¿no? En sandalias, hombre. Mi nombre es Daniel Tirado. Vamos a hablar hoy, parce, de los 18 claves del éxito de Warren Buffett, uno de los inversores más tedos del mundo, parce. A mí me gusta mucho leer sobre Warren Buffett, de los inversores más tedos que ha tenido este berraco planeta. Y eso que mucha gente que está en la industria de las criptos, del Bitcoin, no le gusta al man porque es alguien que no le gusta todos esos mercados emergentes. Pero es como cuando un pelado, parce, me manda mensajes en las redes, es que mi papá no me apoya para mis productos digitales o mis emprendimientos digitales. Y yo digo, ¿cómo te voy a apoyar si viene de un mundo distinto? No por eso es una persona mala y no por eso Warren Buffett, porque no le gustan las criptos, el Bitcoin y todo esto, pues no es un mal inversor. El man es un animal y es demasiado lo que se pueda aprender de él para ya luego, sí, todo ese conocimiento, aplicarlo en los mercados que estamos nosotros. Porque es que es lo mismo. Como se mueve el mercado de las frutas, del queso, del Bitcoin, de las acciones, de lo que sea, es lo mismo, se mueven siempre con elementos que vienen de la naturaleza humana. Miedo y ambición. Aquí sienten que está muy barato, salen a comprar, aquí ya se sienten ganando mucho dinero, salen a vender. Lo que mueve eso es miedo y ambición. Ni siquiera siempre es que tan bien va la empresa. Si mucha gente, como pasó con el caso de GameStop, una compañía que venía para abajo y para abajo y para abajo y todos estos supermercados de la bolsa, dijeron vamos a hacerle un corto. Un corto, para hablar en palabras simples, apostar a que el precio va a caer, caer, caer. Y si baja, ganan. Y si sube, pierde. Por una compañía que ya estaba acabando. Y empezaron a hacer cortos, cortos, cortos. Y se unieron muchas personas, ya milenias, pelados jóvenes, desde internet que empezaron a unir y empezaron a comprar, a comprar, a comprar, a comprar y sacaron a toda esta gente del mercado. Entonces, es un momento como que está cambiando mucho. Ya, de verdad, como nosotros, los chiquitos, podemos compartir contra los grandes. Es un mundo muy distinto a este digital. Pero las cosas que se aprenden de los grandes inversionistas de antes todavía se aplican hoy en día. Entonces, quería hacer como un resumen de, siento yo, las 18 claves que explican el éxito de Warren Buffett, de todos los libros y como todas las cosas que he leído sobre este tema. El primero sería, nunca invertir en un berraco negocio que no entiendan bien. Yo vuelvo a decir, no comprar, no invertir porque el amigo te dijo algo en un negocio que no comprendes bien. ¿Por qué? Porque tal vez compraste una acción, no sé, en 12, y te bajó a 8, y te bajó luego a 6. Y es cuando tienes susto, susto, y es cuando la gente sale en malos momentos porque luego esquiva para arriba. Pero es que hay que entender bien los negocios, las acciones o dónde estás. No solamente porque el amigo te dijo, sino uno mismo tiene como esa capacidad de entender en qué está invirtiendo. Al mundo de las criptos están bajando, bajando, bajando y pues a uno sí le da miedo y todo. De pronto dice, bueno, va a bajar un poquito más. De pronto salgo aquí para recomprar acá. Pero cuando uno entiende los negocios y los ve a largo plazo, uno cree mucho en estas tecnologías. Por ejemplo, yo en el mundo de las criptos, en el Bitcoin, entonces lo que dice él es, independiente del activo, el instrumento que compres, que invertas, lo tenés que comprender demasiado bien. Porque luego, si te cae un 20%, si te cae un 50%, que los mercados hacen eso de vez en cuando, ¿qué va a pasar? Ahí es cuando entra el pánico, ahí es cuando la gente sale y toman malas decisiones. Entonces, lo que sea que quieras invertir, tenés que conocerlo demasiado bien. Es más, yo diría que en 100 años, el mercado ha tenido más de 50 caídas. Estamos hablando de una caída cada dos años, pues caídas de 10, 20%. Cada 35 años, pues caídas de un 50% o más. Entonces, esto no significa que lo que compraste fue una mala inversión, significa que el mercado naturalmente tiene estos ciclos. Y sí, luego de un ciclo de esto, entrar en pánico porque no conocías bien lo que tenés a largo plazo, pues es cuando salís. De hecho, Amazon, en algún momento, que sepan, parce, cayó un 92%. ¿Qué compañía soy hoy en día? El mercado de Estados Unidos ha tenido sus recesiones, sus maricadas, cuando uno lo mira a la larga, va para arriba, va para arriba. Entonces, es eso. ¿Crees en el mercado de Estados Unidos? ¿Invertir en la China de Estados Unidos a la larga? ¿Crees en el Bitcoin? ¿Invertir en el Bitcoin a la larga? Es como el punto número uno de las claves del éxito de Warren Buffett, siento yo. El punto número dos sería como invertir en compañías buenas, estaduales, que los resultados te demuestran que van bien, que durante un tiempo te demuestran que van bien. Porque la gente se la pone desde los súper estudiados, pues, a predecir para dónde van las tasas, a predecir el mercado, a predecir la economía, a predecir las elecciones de ese país. Y eso no es como que al azar de predecir. No, no, no. Bueno, crees en esa veraca compañía, te demuestran los resultados, va bien, aprovecha esos bajonacitos para comprar, comprar en cosas que creas y que sean buenas. Siento que una de las cosas del éxito de semana es que lo que compra es en compañías estables y que demuestren que van bien. El punto número tres, que lo dice bastante este man, es que tenga miedo cuando la gente sea codiciosa y al revés también. Cuando todo el mundo esté hijo de puta, que vamos bien, somos unos reyes y toda la economía vaya como que también, sea el momento de estar con miedo. Y cuando la gente esté con miedo, con miedo, con miedo, chiquitico, achicopaladitos, parte, es cuando tienes que tener ambición y estar comprando. Lo vuelvo a decir, teme cuando los otros sean codiciosos y sea un poquito codicioso y buscar cosas grandes cuando la gente esté con miedo. Porque casi siempre antes de una depresión, que siento yo lo que estamos en este momento en la economía, luego ya hablamos sobre eso, mi punto de vista, lo que está pasando ahora. Yo creo que estamos en un, en los ciclos de deuda a largo plazo, si no viste donde hablé sobre esto, se lo recomiendo, se llama cómo funciona el dinero. Sería el video que más les recomiendo de todo mi canal. Por favor, véanlo, la verdad que es, por favor, se los pido por ustedes. Vean ese veracu video, cómo funciona el dinero. Que entiendan el ciclo de la deuda a largo plazo. Yo creo que estamos en un momento donde viene el desapalancamiento de toda esa carga de la deuda acumulada que eso no puede seguir hasta el infinito. Y viene un momento de caída dura. ¿Cómo es que va a llegar la pandemia, el virus? Y el año pasado, con tantas empresas, diéndoles mal, va a subir la economía de Estados Unidos un 30 y mucha por ciento. Eso es una locura. Es porque ha tenido muchos estímulos. Pero en algún momento, todo eso que lo estimuló, estimuló. Además de que las tasas de interés ya están demasiado bajitas. Y la FED, el Banco Central, no puede ya meter la mano porque ya están en cero, casi cero. Pues viene un momento de desapalancamiento como muy fuerte. Y es cuando venga todo este miedo, 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 miedo que digo yo que va a llegar cuando la gente debería tener liquidez para tomar muy buenas inversiones a la larga en cosas de Estados Unidos, en cripto, en el mercado inmobiliario que siento yo también va a parar en tantas oportunidades que vienen. Entonces, cuando hay miedo, 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 son los momentos de comprar. Cuando la gente está feliz, 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 como ahora que el mercado subió un 30 por ciento o tantas cosas, es cuando debe estar temeroso. De hecho, Warren Buffett salió de muchas de sus operaciones y lo ha dicho abiertamente, que ahora lo que tiene es liquidez porque siente que viene una caída así como yo también lo siento. Punto número cuatro, sencillo, sin hablar mucho de eso, el optimismo es el enemigo del comprador racional. Lo vuelvo a decir, el optimismo es el peor enemigo que puede tener un inversor. ¿Por qué? Porque uno compra con optimismo, eso no es como que subió un 30 por ciento y estoy como con esperanza de que de amarga se va para arriba. El optimismo es lo peor que puede tener un comprador racional. Número cinco, la capacidad, lo hablan mucho este mal, la capacidad de decir no. Güepucha, no podemos ser tan influenciables, par, no es porque te dice un videíto de YouTube mío o de otra persona que ya es lo que va a hacer. No, uno mismo tomar sus propias decisiones pero la capacidad de decir no. Que tus amigos compraron algo es como que sentís que no, que no. No, capacidad de decir no y no solamente para el mundo de las inversiones, es como en la vida, par, se va a aprender a decir no. Si algo no te gusta, no, si no quieres ir a un hijuepucha a viaje, no, si no quieres hacer una inversión, decir no. El punto número seis, exageradamente importante en las clases de éxito de Warren Buffett es, no meter tanto las maricas manos al pastel. Lo digo en palabras más simples. Los inversores que más ganan son los que no están ahí comprevendo, 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 comprevendo porque, como vimos en un punto anterior, nadie puede predecir qué va a pasar, uno puede como que medio ver noticias y cosas pero es muy duro predecir. Los inversores que más ganan son los que dejan las manitos quietos y se van a la larga. Uno mira la economía de Estados Unidos a la larga o para arriba, uno mira las criptos a la larga o para arriba. Año tras año el Bitcoin se pone a mirar viene para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Entonces, los inversores que más ganan son los que menos meten las manos al pastel, ya traducido de parte mía. O más bien, como lo dicen más bien, palabras verdaderas de Warren Buffett es como el éxito se atribuye en las inversiones a la inactividad porque la mayoría de los inversionistas la verdad que no resisten la tensación de comprar y vender constantemente y creo que es como un error en el mundo de las inversiones. Los que más ganan siempre son los que menos meten la mano al pastel. Punto número 7. Este man habla mucho que las oscilaciones salvajes en los precios de los activos financieros por decirlo así porque puede ser esto criptomonedas o acciones o lo que sea que sea. Estas oscilaciones no siempre tienen que ver con si la compañía va bien o mal sino más con el comportamiento humano de las personas. Entonces que esté bajando, bajando estos momentos que está bajando no significa que aquí va mala compañía no significa que aquí va mala compañía que aquí va mala compañía o que aquí en ese momento va súper bien la compañía. Son y se ven más al comportamiento humano de las personas. Miedo y ambición porque eso es la verdad como que lo que mueve todo esto visto en marcos de tiempo corto lo que lo mueve a la larga ya la compañía la productividad los resultados pero estos movimientos se ven más de comportamientos humanos de las personas como lo dice Samal las oscilaciones de los mercados son más relacionadas al comportamiento de los inversionistas que a los mismos resultados de las empresas. El punto número 8 y lo dice parce que un inversionista necesita hacer poquitas cosas bien más que muchas veces meter la mano y hacer cosas mirar bien tomar buenas decisiones ver en qué empresas saber la historia como investigar 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 y meter la mano poquitas veces poquitas inversiones bien hechas más que muchos movimientos es que de hecho parce en las inversiones no necesitas hacer algo extraordinario para que te vaya bien no necesitas puede ser el putas de Harvard pues para que te vaya bien poquitas cosas bien hechas evitar como esos errores bobos que pueden venir de decisiones tomadas con miedo o ambición y esperar punto número 9 llamadas de economía muy importante y es no tomen muy en serio los resultados anuales de la compañía sino los resultados de los últimos 5 años mínimo de esa compañía porque en un año pues puede pasar algo que te da información pero si miras 5 años los resultados de una compañía o más pues mucho más estadísticamente la información que va a poder tomar de ahí de hecho parce leía en un estudio de la cámara de comercio aquí en Antioquia dicen que puta como el 90 y pico por ciento démoslo 90 y pico 92 por ciento creo de las empresas constituidas en Colombia no llegan al segundo año que significa eso se quiebran y de ahí como el 50 por ciento no llegan al tercer y cuarto año entonces que una compañía te diga que va bien en su primer año o en un año si te da información como que bacano pues necesitas ver estadísticamente que te demuestre que la cosa sigue que está en estable entonces es más mirar como los resultados de varios años antes de tomar una decisión de inversión a largo plazo que son como las decisiones que toma ese tipo de personas punto 10 siguiendo ya como con términos como más más de economía es como que al tomar una decisión de una empresa que vas a comprar unas acciones o algo es más centrarse en unos puntos puntuales es cuál es el retorno de la inversión return over investment cuál es el ROI de la empresa cuál es el nivel de endeudamiento lo vimos en el video que les recomendé ahorita de cómo funciona el dinero cuál es el nivel de endeudamiento qué tan grande es esa carga de la deuda que tiene esa empresa comparado con con lo que está le está llegando si es más la deuda que lo que está con ingreso pues ahí la la cosa va mal de retorno sobre la inversión qué tan grande está la deuda y cuáles son muy importantes los márgenes de el beneficio cuánto te está saliendo algo cuánto le estás ganando esos márgenes del beneficio súper importante tres puntos como sin meterme ya en cosas complejas que es como lo que mirarían ellos como por encimita pues antes de tomar una decisión de inversión punto número 11 invertir siempre a largo plazo ya lo habíamos me he hablado ahorita aquí pero es como de los puntos como más enfáticos este man que tiene toda la razón cuando hablamos de largo plazo es tres años o más eso es una inversión a largo plazo miren los mercados y cuando uno hace inversión a largo plazo bien hechas en cosas estables que te muestran resultados y todo así siempre son inversiones como buenas hombres recuerden que los que más ganan a ver son los que menos meten la hijuepucha mano al pastel punto número dice mucho que siempre tengan en cuenta que el mercado de la bolsa o todos estos mercados son manejados por gente maniático depresivo y eso es por eso es que cuando cuando entra el miedo es como que va aquí la cosa y hay un poquito de miedo miedo pero el hijueputa se desprende de eso porque naturaleza humana hay humanos detrás de todo esto de hecho hasta los que crean los robots de inversión eso no fue creado por un robot son humanos los que los crean dependiendo del mismo comportamiento de otros humanos entender que los mercados son manejados y hay gente maniático depresiva detrás de todo esto punto número 13 que se van a invertir compren un negocio no alquilen las acciones punto número 14 ya para que lleguemos a esto rápido y es muy parecido a lo que miramos ahorita de invertir como en compañías que te estén demostrando que la cosa va bien entonces ya he dicho como una manera como más bien explicada es invertir solamente en mercados amplios donde esas empleadas tengan una imagen fuerte firme los consumidores sean fieles hayan muchos usuarios detrás por ejemplo un coca cola por ejemplo un gilet sobre todo ahora algo importante en esta era digital es que hayan muchos usuarios yo creo mucho en el disco y en todas las criptos porque por ejemplo todo este año todas estas billeteras o estos wallets como binance coindes que todas estas wallets fueron de las aplicaciones más descargadas del Apple Store entonces cada vez hay más usuarios y todas estas compañías digitales unicornios que salen todas estas compañías valen dependiendo de cuantos usuarios hay entonces solamente invertir en compañías que tengan buenos usuarios una imagen de marca firme buena muy parecida a todo este punto que hemos abierto punto número 15 hijo de pucha ya y si van a comprar como lo digo como en palabras que te lo entiendan según las tres se van a comprar más que todo en compañías buenas estables todo pero si vas a comprar en una que no vaya tan bien que sea una compañía que te des cuenta que es una compañía que es buena pero no vaya tan bien de pronto es por el momento porque un problema pasajero están teniendo y estos son muy buenos momentos de entrada entonces si son compañías que son buenas pero te das cuenta que están teniendo una dificultad pasajera ahí si son muy buenos momentos de entrada cuando van para abajo y por eso ya como palabras puntuales del man es se deben de aprovechar estos mercados bajistas y si encuentras algunas de esas compañías no sé que están infravaloradas para lo que de verdad representan y para el valor que están dando que están muy baratas para lo que deberían de valer pues ahí es donde te encuentras una buena inversión teniendo en cuenta los puntos anteriores que te demuestre que va bien durante varios años mirar para donde va el mercado como que si miras varias cosas ya te das cuenta que encuentras una compañía infravalorada es una buena edición de inversión punto número 16 y es buscar compañías que tengan una capacidad muy fuerte de generación de efectivo y así que no llegue el momento que luego necesiten buscar reinversiones y cosas entonces compañías que tengan esa capacidad de generar mucho efectivo punto número 17 dice este man mientras más absurdo inentendible extraño sea el comportamiento del mercado así mismo será mejor o más grande la oportunidad punto número 18 ya lo digo yo pero luego lo hablaré bien en el canal y es muchachos las cosas no pueden crecer para siempre y son normales estos retrocesos que es como la definición de mucha gente perdiendo mucho dinero en poquito tiempo eso es como lo que es un retroceso porque entiendas que es normal la economía tiene que bajar en algún momento llevamos tanto tiempo subiendo 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 llegó una pandemia hace dos años que trajo quiebras trajo problemas económicos y la cosa sigue subiendo y subiendo y subiendo y el año pasado subió un 30 y fue pucha por ciento más y sigue subiendo y subiendo subiendo estos son los momentos donde tiene que venir una caída que es algo saludable dan las caídas como algo saludables muchachos la verdad se los digo los que tengan inversiones en acciones de la bolsa de Nueva York puta en serio que los que puedan empiecen a despelucar eso a salir a salir a salir porque uno gana dinero ya en mi punto número 18 es comprando barato el dinero no solo le gana cuando vendes alto el dinero se gana cuando compras barato si vos tenés una acción que la tenés en 15 y te llegó a 22 fue una muy buena inversión ganaste mucho pues te estás dando cuenta que venía algo duro pero creces en esa compañía o en ese activo y bajó y bajó y bajó y bajó y recompraste a 6 pues si salís de 6 a 22 es una súper inversión el dinero se gana comprando barato y cuando venga este mierdero que les digo viene pucha estamos hablando yo creo que estamos a días ya ni siquiera diría meses pero si no meses no estoy hablando que estamos a años de una súper burbuja por estallar luego hacemos un video que es una burbuja y que es una súper burbuja yo creo que este es un momento que estamos en una súper burbuja donde luego hablo de esto ya bien el mercado inmobiliario está en una burbuja más las acciones están en una burbuja y estos dos juntos más la renta subiendo a las velocidades de renta que viene más el COVID más tantos problemas que hay cuando estalla este tipo de pucha esto no va a ser bonito viene caos y viene cosas feas y vienen problemas de orden vienen como cosas muy feas y los que tengan liquidez en estos puntos van a ser los reyes del mundo porque las propiedades van a bajar van a haber más oportunidades de compra de buenas cosas van a poder comprar acciones de compañías que te demostraron todos los puntos anteriores que dicen Warren Buffett comprando las precios muy baratos huepucha vienen momentos duros pero también en esos momentos duros de acá es donde más oportunidades luego hay entonces para ser idea como mi punto número 18 de de las 18 claves explican el éxito de Warren Buffett que lo amo y he aprendido mucho de él y me pongo un inversor ni el huepucha que no crean las cripto no significa que no hay demasiado para aprender de este animal bueno parce si te gustó este verraco video hey sos un hijo de pucha de salmón de no te suscribas al canal te vas a esperar te vas a esperar suscríbete al verraco canal que es duro crear este contenido lo estoy creando por ustedes que estamos si fue pucha como mientras todos son suscríbete al canal dale me gusta es una huevonada yo sé darle me gusta un video pero eso le ayuda a que le llegue a más personas el algoritmo no sé déjame un comentario salud a tu abuela si querés y bueno parceiro nos vemos en un próximo video mi nombre es Daniel Tirado esto es Dineo en Sandalias y mis cursos el que quiera ya dar de ellos elclubdeldinero.com nos vemos mañana boom